¡Ablándame muy fuerte amor que el cielo! Que tú digas, María. Carlos Manuel, hoy recibí una invitación para un congreso en la Ciudad de México. Me parece que estará interesante. ¿Te gustaría ir? ¿Sobre qué es, maestro? Es sobre traumatismos craneales y sus consecuencias neurológicas. ¿Te interesa? Sí, maestro, me interesa. Además, me caería bien un respiro para... para olvidarme ya de tantos problemas. No te había dado las gracias por todos los lujos que le pusiste a María del Carmen en su recámara nueva. Es la señorita de la casa. ¿Por qué te asombras? Hablar de más no es buen negocio, Raquel. No, si lo dices tú, pues debe ser cierto. Lo mejor que haces es callar y obedecer. Hasta ahora no ha hecho otra cosa. Sí, así entonces. Eso haré. Y lo mismo le voy a enseñar a María del Carmen. ¿Qué cosa? Aunque su madrina sea muy buena y generosa con ella, pues tú eres el patrón a quien ella debe obedecer. Porque tú vas a ser más bueno y más generoso que Cristina. ¿O no es así? Así será. María del Carmen es muy bonita. No tiene rival. Donde llega siempre llama la atención. No es por nada. Pero mi muchacha vale su peso en oro. En oro. Me dijo mi mamá que quería usted verme. Sí, quería saber si puedes terminar de arreglarme los libros. ¿Ahorita? Sí. Yo seguiré aquí trabajando mientras tú los ordenas. Sí, está bien. ¿Y Cristina? No, se fue a la iglesia con Candelaria. No sé si ya le contó mi madrina, pero mañana nos vamos a la Ciudad de México. ¿A qué? Bueno, es que mi madrina está empeñada en comprar allá mi vestido para las fiestas del pueblo. Cristina no me había dicho nada, pero... pero no hay problemas. Por tratarse de ti, por aquí. Yo estoy de acuerdo. Muchas gracias, don Federico. Ay, Carmen. ¿Te gustan las joyas? ¿Te gustaría tener algunas? No me has contestado. ¿Te gustaría tener joyas? Ay, hay mujeres a quienes les lucen mucho, pero a mí no creo que me quede. No creo. Yo no creo que tú necesites joyas. Eres muy bonita. Pero sin embargo, a las mujeres les encantan los vestidos, las joyas, los perfumes. Te lo digo porque si necesitas algo, quiero que me lo hagas a ver. No, no, yo no necesito nada. Mi madrina es muy generosa. Lo sé. Cristina te quiere como una madre y... yo... bueno, pues... yo... yo me conformaría por lo pronto con ganarme tu confianza, poder ser tu amigo que me tratara sin tanta ceremonia. No soy tan viejo como para que no puedas hacerlo, ¿verdad? No. No, no, usted no es ningún viejo. Y aunque lo fuera, no creo que eso importara. ¿De veras? ¿Serías capaz de considerar un hombre por su experiencia, sin importarte nada más? De usted me importa una cosa. Que es el marido de mi madrina y... y yo le debo todo lo que soy. Bueno, yo no hablaba precisamente de gratitud, sino de rengue. ¡Caramba! ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Qué pasó? ¿Y te gustó algo? Seguida regreso. Voy a ver si no se ofrece nada. ¿Qué pasa? Estabas oyendo detrás de la puerta, ¿verdad? Suéltame, me lastimas. Eres una zorra. Mejor no te digo lo que eres porque suena muy feo. Mejor cállate. Por el momento me voy a callar. Pero este enredado va a caer solito por su propio peso. Si te atreves a decir... Eso depende de cómo te portes conmigo. Débora, estás jugando una carta muy peligrosa. Todos estamos jugando cartas peligrosas. Especialmente tú, que te lo estás jugando todo. ¿Te imaginas el escándalo si tus intenciones llegan a saberse? Tú, enredado con la hija de una criada. Darías mucho, pero mucho de qué hablar, Federico Rivero. ¿Candelaria? No, Cristina. Soy Hernán. Necesito hablar con usted. ¿Quiere que vayamos a otro lugar? Para lo que tengo que decirle, este es el mejor lugar. Usted irá, comandante. Sabe, cuando Ana, mi esposa, murió, sentí que el mundo se me derrumbaba. Me rebelé. Le reclamé a Dios por habermela quitado. Más tarde comprendí que se la llevó para que no sufriera más por la terrible enfermedad que padecía. Mi hija Nieves fue mi único motivo para vivir. Por años, mi mundo ha sido mi trabajo. Fue entonces que me mandaron para acá y la conocí, Cristina. desde ese día no la puedo sacar de mi mente ni de mi corazón. Estoy consciente de que está usted casada, pero lo que siento aquí en mi pecho es puro y limpio y por eso me atrevo a decírselo aquí en este lugar poniendo como testigo a Dios nuestro Señor. Por favor, comandante. Solo quiero pedirle perdón. ¿Perdón? Sí, Cristina. Perdóneme por quererla tanto. Niña, estás muy callada y pensativa. Desde que llegué por ti has estado muy seria. Es que sucedió algo que me dejó muy sorprendida. ¿Qué pasó? Cuando iba a empezar a rezar llegó el comandante Muñoz con voz muy suave con gran emoción y mucha sinceridad me declaró su amor. ¿De veras? Ay, nunca me lo hubiera imaginado mi niña. Mira, lo del doctor Robles ha sido muy claro. Él sí sabemos que está enamorado de ti, pero... Ay, pero el comandante pues nunca se me hubiera ocurrido. No, a mí tampoco. ¿Qué ibas a hacer, mi niña? Nada. Absolutamente nada. A mí lo único que me queda es continuar con mi vida de siempre. Recuerda que Federico ha prometido ayudarme para recuperar a mi hija. Eso es lo único que me importa. Ay, niña. Abrázame muy fuerte, amor, manténme ansiado. Abrázame muy fuerte, amor, que el tiempo en todo...